Hago este video ya que varios medios de comunicación me han contactado en las últimas horas asegurándome que fuentes de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida le han confirmado que existe una supuesta investigación en mi contra. Quiero expresar que confío en la justicia norteamericana, pues en los Estados Unidos las instituciones sí funcionan. Sin embargo, me sorprende que un caso montado vilmente por Tarek William Sack, como es la supuesta extorsión al ciudadano Carlos Enrique Urbano Fermín, se puede estar investigando en ese país. El solo hecho de que Carlos Enrique Urbano Fermín tenga preso en Venezuela a su hermano y que luego de ese hecho aparezca en los Estados Unidos declarándome en contra es un claro indicio de que él está coaccionado por el régimen venezolano. Yo tengo clara información que el hermano de Carlos Enrique Urbano Fermín es tratado por el régimen de Maduro como un rehén. Su vida depende de que se logre que a mí me vinculen con algún caso criminal en Estados Unidos. Otro hecho que denota la falsedad de esto es que la supuesta extorsión a la que hace referencia se produce en abril de 2017, casualmente, justo después que me pronuncié contra el régimen de Nicolás Maduro por la ruptura del orden constitucional y el desmontaje de facto de la Asamblea Nacional, lo que desató en mi contra una feroz persecución durante los días posteriores. Esto no es más que una simple venganza del régimen que montó todo este caso y enviaron a este señor a los Estados Unidos actuar en mi contra para salvar la vida de su familiar preso en Venezuela. Yo le ratifico a toda Venezuela y a la comunidad internacional que ningún ataque de la tiranía podrá detener mi lucha por la libertad de los venezolanos. Y les aseguro que este montaje ideado por Tares William Satt tiene enormes debilidades jurídicas que sabré desvirtuar de ser cierta la presunta investigación.